Bueno, estamos conversando con Plutamere y vamos a empezar con una publicación en nombre de la Dirección Provincial, el Dr. Johnny Pérez, Departamento de Salud Ambiental. Hemos coordinado con el ingeniero Lasoceri, con la persona de Plutamere, para fumigar todos los barrios y todos los campos en la provincia de Valladol. Es una máquina industrial grande con dos foggers y realmente es la máquina que se debe de utilizar para este tipo de fumigación a cielo abierto, como nosotros siempre hemos dicho. Las máquinas de cielo abierto son esas, las foggers. Estamos muy agradecidos por la Fundación. Estamos haciendo ese trabajo en conjunto con la Dirección Provincial. Como la Fundación, esta máquina, ¿cómo la adquirió la Fundación? Bueno, buenos días. La preocupación que tenemos todos los mexicanos y los mexicanos por lo que ha sido la penetración de este insecto, de cosas como tuya, un vector de una enfermedad que se ha llamado la chitonbuya. El insecto que todos lo conocemos. Es un poquito que también tramite. Lo siguiente es la preocupación nacional. ¿Por qué no decirlo? En la América Latina hay más otros países que han sido afectados por esta enfermedad que la tramite en el bosquito. Los mexicanos y los mexicanos son muy importantes. Los mexicanos fueron en África. Esa es una enfermedad vieja. Ahora, los mexicanos y los mexicanos tenemos una investigación. Por eso, felicito la actitud de la salud pública y las personas de la salud pública. Por eso, el esfuerzo que ha hecho el esfuerzo de patrimonial todas las instituciones contra el ayuntamiento a los vecinos, como nosotros como un ejército, la aplicación para el reglamento rural fundamenta, que su lema es guía, en auxilio a los sectores marinados, vano vaginal y rural. En este sentido, hoy es un día muy especial. Le invitamos a la comunidad que lo integremos de una u otra manera, para hacer la moderación, para concretar, porque es la multiplicación del mosquito que el que permite la verdad. Es una intención que viene de los sectores países. Toda la intención de dar todas las grafías de la provincia, por lo tanto en Rafael Hernández, en Guanábano, como en Amado, también está afectando. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.